Aquí está la patente, invocando a los maestros de sabiduría para que dirijan el grupo. Y esto es una constancia que queda para el futuro. Bien, entonces vamos ahora con el Centro Metafísico de Bienestar Integral. ¿Te pones la clave de sol? Bueno, este grupo comenzó a funcionar el 1 de agosto del 2012, pero le estamos dando la patente. Ya no están huérfanos, tienen padre y madre. Gracias.